Yo podía haberme corrompido, a mí me llegaron incluso oficiales en situación de retiro que tienen sociedades con oficiales activos, con políticos, hacerme planteamientos para negociar con el oro para que yo le prestara seguridad. Y yo decía, Dios mío, pero cosas asquerosas, propuestas asquerosas que llegaron a hacerme. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y esto es así? A lo mejor tú piensas y dices, no, pero usted pudo haberse quedado con una buena cantidad de dinero, hubiese participado del reparto de ese botín, y tranquilo, y no sale de su estado de confort. ¿Y cómo me voy a sentir yo cuando veo niños que se están muriendo en hospitales por falta de un medicamento? ¿Cómo me voy a sentir yo eso? Entonces, bueno, todo eso me movió, por supuesto, y me atreví a dar el paso que di. Y yo lo iba a hacer, yo iba a hacer algo, porque bueno, ya estaba bastante saturado. Yo trataba de hablarle a la gente, de tocar la conciencia de las personas. No lo pude hacer con Jaduro, que era el gobernante. Y yo dije, bueno, alguien tendrá que sumarse a esto. Usted no tiene la gobernanza, controle usted su salida. Deje que el pueblo cede el propio gobierno, libere las instituciones. Y usted no va a ganar, eso no se lo dije, por supuesto, pero yo esperaba que él me preguntara y que se generara el debate, y cuando él me preguntara yo le decía, mira, usted no va a ganar, y no conviene que sea usted el que esté al frente. Ponga otro, que va a perder también. Deje que participen todos los factores, todos los actores políticos. Dejen que haya el ejercicio de la democracia real y verdadero, tal y cual como está contemplado nuestra Constitución. Deje que participen todos los factores políticos.